¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué has sudrun Seventimm? ¡Y bueno! ¡Yo también tengo hambre a mi gustales! ¡Pero voy a hacer mi ahuachilia! ¡Quiero atascarme de ajuachilelle! ¿Que bien? Kon Hongundiwaa ¿Por qué nac Appeba a la Freddy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira suya al canal! ¡Que se pincha nunca enseñe 9 días New York no przem camera! ¡FDAH Radio 3-Ca ¡Cuándo 15 de Dude o pude! ¡Qué mismo Seiterop o máximo que si pade sim! Estos camarones de acá, estos tienen cáscara, estos hay que pelarlos y estos ya los compré así peladitos, pero pues hay que limpiarlos, hay que abrirlos, hay que quitarle todo lo sucio que tienen, ¿verdad? Así que bueno, eso vamos a hacer. Esto es lo que me da más trabajo del aguachile, amigos. Limpiar los camarones porque lo demás es súper fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, amigos. Vean esta chulada ya quedó con su aguacatito y está delicioso. Ya probé la salsita. Les digo que de qué días traía antojo, pero como me da pereza pelar los camarones y se me había olvidado comprar el cilantro, pues no lo había hecho. Y vean, está el plato llenito porque así le voy a invitar a Don Sin Rostro. Vean esto, amigos, qué rico se ve. Oigan, y no me acordaba que ahorita a las 3 de la tarde tengo que ir a la escuela de Ryusei porque toca entrevistarnos con su profesor. Ya saben que aquí en Japón cada que termina un trimestre hay que ir a hablar con el profesor para ver cómo estudian los niños. Y mañana toca ir con el profesor de Yurika. Pero pues como ahorita están todas las cuestiones de la universidad y todo eso, entonces mañana va a ir Don Sin Rostro. Porque la verdad yo del sistema universitario aquí en Japón pues no le entiendo mucho la verdad. Entonces le dije a Don Sin Rostro, mejor ve tú porque luego me explican a mí y hay cosas que sí entiendo y cosas que no. Y esto de la universidad es muy importante porque aparte mañana la entrevista es entre Yuri, el maestro y el padre, ¿no? Entonces le dije a Don Sin Rostro, pues ve tú, ¿no? Y Yurika me decía, no mamá, ve tú, ve tú, ve tú. Y yo, no, 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 que voy a mandar a tu papá. Pero Yuri no quiere que vaya su papá porque luego ya saben, cualquier cosa el maestro reporta todo. Así que bueno, ahorita que todavía tengo tiempo, vamos a comer. Todavía tengo mis totopos por aquí, vean, muy poquitos. Esquisito. Uy, no saben la comelona que me dé, amigos. Comí un buen de huachile, ahora estoy a reventar. Pero bueno, ahorita ya me lavé los dientes, ya todo porque son las 3.10 y ya me voy a la escuelita de Ryusei. Les digo que tengo reunión con su maestro a las 3.30. A ver qué me dice tu maestro Ryusei-kun, que te portas bien o qué me dirán. Vean, estos son los baños aquí en la escuela de Ryusei, de los niños y de las niñas. Ya estamos aquí en la escuela, así que bueno, vámonos a la entrevista con el profesor. Aquí tienen los bebederos, vean, donde toman agua los niños y se lavan las manos y los dientes. Bueno, amigos, ya terminé con el maestro, nada más es como una plática rapidísimo, como de 10 minutos a lo mucho, porque pues como vienen varios papás y todos venimos por horario, no nos puede atender mucho tiempo, ¿verdad? Mientras les doy el tour aquí por la escuela de Ryusei, que en la primera planta van los niños de primero y segundo, en la segunda planta los de tercero y cuarto y en la tercera planta los de quinto y sexto. También están que los salones de música, los de arte. Y ahorita andan como limpiando la escuela y pintándola. Incluso pidieron voluntarios a los papás para los que quisieran. Vean, están dando mantenimiento, la están limpiando. Y bueno, también ponen esto aquí. Todo esto son cosas que los niños han olvidado aquí en la escuela. Si detectas algo tú que es de tu hijo, pues te lo puedes llevar, ¿verdad? Pero de Ryusei no hay nada. Oigan, recuerdan que la vez pasada vine a sembrar flores aquí a la escuela. Vean cómo crecieron. Se ven bien bonitas. Vean, están enormes ya. Vean, acá hay más. Qué bonitas. Bueno, pues yo estoy aquí en casita, amigos. Súper jovencito el profesor de Ryusei. Como de 22 años. Bueno, yo ya lo veo bien chavito y aparte está flaquito y así bajito. Se ve súper jovencito. Pero me encantó cómo me explicó todo lo de Ryusei, porque luego hay algunos maestros que tienes la reunión y pues como que sí te dicen algunas cosas, pero esperan más a que tú como papá, pues preguntes cosas, ¿no? De tu hijo. Y este maestro, al contrario, ya cuando llegué, me dijo, le voy a hablar de dos cosas, ¿no? De la vida escolar de su hijo y de la vida estudiantil de Ryusei. Y me empezó a marcar, dice, le voy a decir primero los puntos que yo veo positivos en su hijo. Y los puntos nunca te dicen aquí en Japón negativos, sino que en los que quieren que los niños pongan un poquito más de empeño, ¿no? Y bueno, lo que el profesor me dijo es que, pues a Ryusei, por ejemplo, en matemáticas y en japonés le va súper bien y ya me preguntó, ¿hace alguna actividad extracurricular? Y yo, sí, pues va al Kumon. Les digo que el Kumon es buenísimo, amigos. Dice, ah, con razón. Dice, porque en las clases de matemáticas, como va muy avanzado y termina todo muy rápido, de repente ya se distrae y se pone a platicar con un amiguito o algo, ¿no? O a veces no le da chance a los demás amiguitos de contestar porque él contesta todo, ¿no? En lo que sí me dijo que le tiene que echar un poquito más de ganas Ryusei es en ciencias, en rica. Y eso sí me ha dicho Ryusei, que ciencias sí le cuesta un poco. Se quedó sin rostro y luego repasa con Ryusei, pero dice el maestro que luego lo estudia, se acuerda y ya, por ejemplo, al mes que vuelven a ver lo mismo que ya vieron la clase pasada, ya se le vuelve a olvidar, ¿verdad? Entonces, pues que en eso nada más. Y en sí, Ryusei es muy buen estudiante, amigos, muy buen niño, hace amigos, que se porta bien, que participa. Y ya le comenté al profesor también que, pues, graduándose, Ryusei de la primaria, pues que nos vamos a ir a Kobe, ¿verdad? Y pues también siempre me lo dicen toda la gente, los profesores también, que el nivel académico ahí en Kobe comparado aquí es muchísimo más alto. Entonces, el profesor sí me dijo así de que, pues, hay que echarle Ryusei, tiene que echarle muchas ganas porque, pues, aquí el nivel académico realmente, pues, es normal, ¿no? Y ahí en Kobe sí está un poquito más difícil y más que va a entrar en secundaria, que ya en la secundaria dice que ya los profesores no son como los de la primaria, ¿no? Que aquí todavía le preguntan mucho a los niños, ¿no? De que, ¿qué piensas? ¿Qué opiniones? ¿Entendiste? ¿No entendiste? ¿Saben? Pero que en la secundaria, ¿no? Que en la secundaria ya los estudios van mucho más rápido. Entonces, como que es estudias, ves la clase y ya, como que no hay mucho, no hay mucha de esa retroalimentación profesor-alumno de preguntar y darle chance de que contesten, compartir muchas ideas. Dice que no porque, pues, van estudiando de manera muy rápida, ¿no? Oigan, amigos, yo me vengo acá afuera porque quiero que vean mi entrada, ¿cómo está? Vean, se ve precioso, amigos. Bueno, en la cámara no sé cómo se ve, pero aquí a mis ojos se ve bien bonito, todo lleno de plantas, vean. Todas han crecido bastante mis plantitas, están preciosas, estas rojas también. Y este rosal, vean, que les dije yo que ya se estaba poniendo feito porque, vean, esta rama le creció muchísimo. Pero vean, me sigue dando varias rositas, vean, acá hay más. Este rosal de este junio me ha dado rosas, que en junio es cuando florecen las rosas, ¿verdad? Pero este se retrasó y vean, pero ahorita me está dando varias rosas, vean, ahí viene una rosita nueva. Y vean por acá mi tomate, amigos, ya esto ya está, amigos. Ya voy a cosechar tomates, yo creo que mañana, les falta un poquitito nada más. Yo creo que mañana ya los cosechamos porque, vean, ya hay muchísimos tomates, ¿ya vieron? Están bien hermosos, se ve bonito mi tomate. Como quisiera dejarlos así nada más porque se ven preciosos. Así que estoy muy orgullosa de mi jardincito, de mis flores que están preciosas. Estas también, vean, por acá andan floreciendo, pero como que les sale una que otra florecita, pero todavía no florece al 100. ¿Qué andas viendo, Kun-Kun? Sí, anime. ¿Cuál anime? ¿Quién sabe qué anime es este? ¿Quién sabe qué anime es este? ¿Qué más? ¿Quién sabe qué anime es este? ¡Mashiru! ¿Mashiru? ¿Ato qué? ¡Soleto, One Piece! ¡So se sabe! ¡Mashiru! ¿Verdad? Hace rato salí y veo que están Lavando ropa y nada más está colgada Ropa del señor y no de la señora Entonces yo creo que no está, amigos Y aparte yo les vine a chismear porque también mis vecinos No son muy amables que digan Hagan de cuenta que a mí antes yo los saludaba Cuando salía yo que me los encontraba allá afuera Y yo siempre pues saludo, ¿no? Bien Así que buenas tardes, buenos días, ya saben Y nunca me saludaban O a veces así como que nada más me hacían Así, pero no, nunca me saludaban Bien, y yo pensé que era porque a lo mejor Pues que era extranjera o no sé, algo así Dije yo a lo mejor pues como que No se sienten a gusto conmigo y pensé que era La única que me hacían eso hasta que ya después Platicando con Don Sin Roso me contó que eran Igualitos con él, que Don Sin Roso siempre Lo saludaba súper bien y ellos tampoco no Lo saludaban, que lo ignoraban a veces Nada más así, ¿no? Entonces pues ya me di cuenta Que no nada más es conmigo, con Don Sin Roso También, no tenemos problema con ellos porque No nos, hasta ahorita no nos habían Dado ningún problema hasta esta situación que pasó Y nosotros dijimos, no, pues si no nos quieren saludar Pues que no nos saluden, ¿verdad? Pero no hay Como esa relación así de vecino de que Por lo menos saludo, ¿no? Porque de ahí En fuera con todos los demás vecinos no les voy A decir que platicamos con ellos, no, no Obviamente no, pero es una Relación cordial que si te los encuentras Saludas y todos te saludan con una sonrisa Bien educadamente, ¿verdad? Cosa que Pues acá los vecinos no. Y pues bueno Me voy a poner a editar, amigos. Les digo que son las 4.14 y el día de hoy quiero Ponerme a cocinar temprano porque hoy Quiero hacer tempura, amigos. Nada más que Tempura sí da trabajo hacerlo, por eso Quiero comenzar a cocinar un poquito antes. Les digo Que Don Sin Rostro hoy anda en otra ciudad No sé a qué hora va a llegar, la verdad Ni me ha mandado un mensaje ni nada, no sé a qué hora Vaya a llegar, pero pues quiero hacerles Tempura porque les voy a dar udon frío Hoy en la noche y quiero acompañarlo Con tempura. Vean, amigos, ya anda aquí En la cocinada. Por aquí corté Cebolla y zanahoria Y por aquí, vean, tengo estos Camaroncitos chiquititos. Que esto los voy a Revolver con esto. Y como lo voy a hacer tempura El tempura es como esta Harina. Parece harina común y corriente Pero esta es harina especial para tempura Y este hay que preparar como La masita. Y después esto lo revuelvo Con esto y los frío. A mí me gusta Hacer esta combinación, pero Cualquier verdurita, por ejemplo, berenjenas Pimientos. Cualquier verdurita Se puede poner aquí en esta harinita De tempura y se fríe y queda Súper rico. A este hay que ponerle la harina De tempura. Yo le pongo un poquito De licor japonés para que el tempura Quede más crujiente. Y una pizquita De sal. Y obviamente esto se tiene que hacer Con agua súper fría para que Agarre mejor. Vean, aquí hice ya mi Harina de tempura. Que vean Yo la hago súper aguadita porque a Don Sin Rostro el tempura grueso no le gusta Entonces yo nada más le pongo una Capita delgadita, vean. Y ahorita aquí Use un agua con hielo porque Esto tiene que mantenerse frío para que El tempura quede muchísimo mejor Y por acá ya estoy hirviendo El aceite. Quede al punto y vamos A freír esto. Vean, ya llegó Don Sin Rostro Hola Don Sin Rostro Hola Don Sin Rostro Platicar con el maestro de Ryusei Ah, ¿sóca? ¿Papá? ¿Achita? Dice que me trajo regalos Ay, se me está saliendo el gallo Ah, curry. Muchas gracias mi amorcito Curry de Niigata Ah, ¿de Niigata? Oh, gracias, gracias mi amorcito ¿Qué es eso? Pollo Oh, pollo frito Ah, pollo con curry. Ah, gracias mi amorcito Es muy rico ese pollito amigos Hola, mamá temprano Mi ayuda a清ar la casa Intenta За Oye, ¿no? No. No, teismus Pues sincero no. Pero eso es puso No, no. verbas Se eso lo mismo Reza conlor ¿Cómo? ¿No es la primera vez? Es la primera vez O sea, el primer Esto lo hace Es la primera vez O sea, no es la primera vez. Nunca he discutido. Ya lo he hecho varias veces. La cena de hoy es... Tempura y Udón frito. Y arroz. Quiero decir, ¿sabes? Udón frito. Sí, ¡sabes! Tempura, ¡sabes! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! Udón y tempran también. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Me gustó. Sí, como la comida, realmente. ¡Está rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene que comer. Me gusta mucho. Tiene que comer. Sí, sí. Me gusta más, pero de un poco. Pero bueno, me gusta más. ¡Porque se fue al Kumul y apenas viene llegando! Pero terminaste temprano, ¿verdad? ¡Violce, es unas siete y meia de la noche apenas! ¿Está rico, papá? Sí. Papáchaán, ¿no es que estás caminando? ¿Qué es eso? ¡Ese pide de una cara y no quiero irnos con nuestra amigos! ¿Va a ver cómo ando? Que me fui a caminar yo sola Porque Don Sin Rostro no quiso ir Oigan, mi lente está todo empañado Porque mi cámara estaba allá adentro en el aire acondicionado Y aquí afuera hace calor, ni me veo, vean Está todo empañado mi lente Vean a Don Sin Rostro Ahí está, amigos, acostado Primero me dijo, vamos a la caminata después de las 8 de la noche Porque eran las 7 y piquito cuando le dije Y dieron las 8 y ya Se quedó bien dormido en el sofá, amigos Y le dije, si no vas, yo voy a ir solita Y dice, ah, pues ve tú sola Y ya me fui, amigos, porque yo sí quiero seguir haciendo ejercicio Porque luego así empezamos y nos ponemos bien flojos Y luego aparte por las lluvias Que luego hay días que hay agua cero, pues no podemos salir, ¿verdad? Así que bueno, ay, me estoy muriendo de calor, amigos Siempre después de caminar nos sentamos aquí afuera Porque como ando escurriendo de sudor Pues no me puedo ir a meter a bañar luego, luego Y no me puedo ir a sentar a ningún otro lado de mi casa, ¿verdad? Porque voy a dejar todo sudado Lo bueno que terminé de editar mi video antes de irme a la caminata Así que ahorita que me refresque un poco Ya me meto directamente a bañar, amigos Y ahora sí al cuarto Ven, aquí anda Ryuse ¿Ya te bañaste, papá? ¿Ya vas a dormir? Mañana es el último día de Radio Taizo, ¿verdad? Yeah Ay, me vas a dar besito, papi Pero ando bien sudada Dios te bendiga, mi amor Ando bien sudada, Gomen Bueno, papito, Dios te bendiga, ¿eh? Apagas la luz, Yasumi Y siempre en las noches aprovecho para darle agua a mis plantitas Ya que estamos aquí afuera Pero hoy no les voy a dar, amigos Porque se hizo calor, pero no tanto Y ayer les di mucha agüita a todas mis plantitas Están preciosas mis plantas ahorita Ya me refresqué un poco Y hasta me estaba dando frío allá afuera, amigos Porque ando bien sudada Y bueno, ya me voy a dar un baño Y voy a descansar Entonces el rostro sigue bien dormido en el sofá Yo creo que lo voy a despertar Ya cuando me termine de bañar Lo voy a dejar ahí un rato en el sofá Porque apenas son las 10 Me voy a dar un baño Así que bueno, amigos Y hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre En un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye, bye Matane ¡Suscríbete al canal!